Son cerca de 40 personas quienes vienen a entrenar aquí. Al taller de karate que se imparte en el salón de danza del Estadio Sterroa, es el sensei Hernán Beltrán que les enseña las técnicas del Chotokan, que es uno de los cuatro estilos que reconoce la Federación Mundial de Karate. Acá en el taller, las clases son gratuitas, deben haber más o menos unos 20 participantes y también unos 20 en la selección. 40, 50 personas vienen en diferentes horarios. Y el orden de los cinturones se va oscureciendo a medida que va transcurriendo el tiempo. Se empieza con el cinturón blanco, que es el décimo cue, que es como el décimo alumno. Después va descendiendo hasta el primer cue, que son los colores celeste, amarillo, naranja, verde, azul, púrpura y café. Y después viene el orden ascendente, que es el orden de los bales. De primer dan, segundo dan, yo tengo alumnos ya quintos danes en Chile, entre ellas mi hermana Patricia Beltrán, las alumnas seleccionadas chilenas, Paula Bruna, Paula Cárdenas, que son terceros dan, y en mi caso yo soy el séptimo dan, que soy el grado más alto en el canal de Chotokan y en Sudamérica. Entre los alumnos que practican en el Chotokan se encuentra Paula Bruna, que se destaca por sus habilidades y constancia en cada uno de los entrenamientos, los cuales la han llevado a triunfar en Chile y el extranjero. Bueno, nosotros comenzamos a entrenar con César y Beltrán cuando yo tenía 12 años. Empezamos a caer un panamericano que fue en Colombia, ahí salí campeona panamericana en combate o kumite y en catar y en forma, que es lo mismo. Luego fuimos avanzando hasta llegar al mundial, que fue en Japón el año 2006, donde quedé octava del mundo en kumite, en combate, que es mi especialidad, que hago en la categoría sobre 60 kilos. Luego del año 2009 fuimos a Grecia, a Atenas, y ahí quedé cuarta del mundo. Disputé el tercer lugar con una rusa y estuvo muy peleado, pero me gané. Así que luego comenzó a entrenar por el lado universitario, seleccionado universitario, y fuimos a un torneo que lo hacen como de forma universitaria, me hicieron en Argentina el año 2010, en el cual participé y quedé en primer lugar en combate, categoría más 60 kilos también. Y ahora se viene el próximo desafío, que es el otro año en Argentina, que es un panamericano, y luego el mundial en Japón el año 2019, creo. Con 23 años, Paula Cárdenas ya ha obtenido varios logros practicando karate, resultados que atribuye a su arduo entrenamiento. Los mayores logros primero a nivel nacional, he tenido muy buen desempeño, la verdad siempre estoy dentro de los primeros lugares. Ahora, por ejemplo, en el último, zona sur, saqué el primer lugar, soy campeona en kata y kumite, y también he viajado al extranjero, pero fui a Brasil y a Japón. En Japón no me fue muy bien, pero pude tener la experiencia de poder entrenar allá con los sucesos. Y en Brasil no fue mejor, pero eso fue igual hace un tiempo. Y ahora se viene el mundial del 2019, y espero que tenga buenos resultados también, porque si igual estoy entrenando ahora. Pero no solo medallas y trofeos se logran en el karate. De hecho, el éxito también pasa por un lado emocional, como lo vivido por Constanza Cartes, quien valora el desarrollo personal que ha alcanzado practicando la disciplina. Fue mi mamá la que me hizo venir a karate, porque yo de primero era muy tímida. Entonces, mi mamá quería que yo me comunicara, y que yo hablara con los demás, porque no hablaba con nadie. Prácticamente con mi mamá. Y la cosa es que un día encontró el karate, y desde ahí que empecé a ser más sociable, y desde aquí es como mi segunda familia. Es que, bueno, mire, lo más importante para mí, fue que yo logré superarme y poder, después de mi fractura de nariz, porque me la fracturaron, en un combate, yo me bajonía mucho. Entonces, lo que pasó después fue que yo pude seguir superándome, y demostrarme que yo me puedo a mí misma. Eso es lo que me pasó así como fundamentalmente, que yo pude saber que yo valía así como karateka. Eso fue lo que pasó. El Chotokan es el nombre del estilo más practicado de karate en el mundo, y bien lo saben sus alumnos quienes siguen las instrucciones de su maestro, y cada día logran superarse a sí mismos. Gracias. Gracias por ver el video.